¡Ey! En fin, hoy estamos en el mes de septiembre Todavía no hemos salido en el mes de septiembre Hoy sí, hoy sí, saldremos aquí Y bueno, hemos seguido con la Premier, hemos seguido con la Champions Que ha comenzado ya Y hemos ganado todo, hasta el momento hemos ganado absolutamente todo Tenemos ahora la segunda jornada De esta fase de grupos contra el Inter de Milán Y no, por supuesto, suena de presa Vamos a ver qué nos preguntan, como siempre Rotaciones, que De Bruyne va a rotar, hombre Que no va a rotar, que bien De Bruyne He preparado ya la selección después de que me cambiasen la convocatoria Como siempre Y lo tengo ya preparado para no perder tiempo Y cuando tengamos ese parón ¿Qué es el equipo podrá lograr otra victoria? Pues sí, claro, pues sí Algo en concreto, fútbol de alto nivel Esta respuesta siempre me gusta, fútbol de alto nivel Que después la respuesta tiene un desarrollo, ¿no? Pero el mensaje que te pone ahí, pues es Bastante simple, ¿no? Fútbol de alto nivel Es una respuesta que no sé si Si es respuesta de verdad la pregunta Bueno, Liverpool, Inter de Milán Segunda jornada en esta fase de grupos Si en principio es que tenemos un equipo Tenemos un equipo para ganar absolutamente todos los partidos Y todos los partidos incluye este Incluye este, ojito Ojito, vale, 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 vale Cabani en el 90, eh Cabani en el 90 Se ha asomado, se ha asomado Pero ya en el 90 a poco tiempo iba a tener 2 a 1 con doblete de Kevin De Bruyne, eh De verdad, qué jugador Kevin De Bruyne Que a pesar de bajar de media Está a un nivel altísimo Está a un nivel altísimo Por cierto ¿Hay jugador que puede sustituir a Kevin De Bruyne? La respuesta Pregunta mejor dicho Que lanza al aire ¿Hay algún jugador Que tenga 90 o más de media? Centrocampista, evidentemente Porque delanteros hay Y lo sabemos Pero centrocampistas 90 o más ¿Tenemos alguno? Estoy estando así Un vistazo rápido 89 Pogba 89 de Young 89 89 Nada Ningún 90 Pero si no hay ningún 90 Por mucho que De Bruyne haya bajado Seguirá siendo el titular Vale, continuemos Y tenemos partido contra el Arsenal El Arsenal de Wenger No, no es el Arsenal de Wenger De hecho es el Arsenal de Emery, ¿no? Sí Debería ser el Arsenal de Emery A día de hoy es el Arsenal de Arteta Vale, la convocatoria de la selección Ya veis que la he cambiado Coutinho se queda fuera por sanción No por otra cosa El resto diría que es la convocatoria Que teníamos antes No he hecho ningún cambio La por cedido al Borussia Dortmund Vale, oficial Ya Se irá el 1 de Enero Al Borussia Dortmund Equipo donde va a jugar Va a ser indiscutible Y donde quizás suba su potencial dinámico ¿Quién sabe? Vale Pues con esa cesión Tenemos ahora partido Contra el Arsenal El de Wenger No termina de encajar en el City Pues... A ver No le voy a hacer ningún mal al Derbeire Él no ha sido jugador nuestro Pero... Tampoco que me importe mucho, ¿no? Mejor que le vaya mal allí A que le haya ido mal en mi equipo Bueno Si os habéis fijado Y si no os lo comento Ha habido un par de cambios en valoración Robertson ha llegado a 90 Por tanto Ya estamos en potencial dinámico Con Robertson Y Messi ha bajado a 90 Lo que quiere decir Que Messi tiene 34 años No quiere decir mucho más Arsenal-Liverpool Vamos ¡Al Emirates! Y nos vamos a llevar una victoria por 0-2 Doblete de Alexander Arnos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro equipo con los dobletes, tío? No sé qué pasa en nuestro equipo con los dobletes Pero yo no me voy a quejar ¿Ese Villa del Arsenal quién es? A ver, Villa No, David Villa no es ni de coña Pero quién es ese Villa, tío No sé quién es Quiero verlo Quiero verlo ¿Quién es ese Villa? Tony Villa Tony Villa, ¿en serio? Tony Villa en el Arsenal Y en el Arsenal titular ¿Ha jugado los 8 partidos de Premier que llevamos? Curioso Muy curioso, la verdad ¿Tiene ese jugador nivel para ser titular en todos los partidos del Arsenal? O Igual no ha sido titular en los 8, ¿no? Pero igual ha sido titular en 5 Y ha jugado los otros 3 en el banquillo Que no sería poco, vaya Para un jugador de ese nivel No sé Igual es que es buenísimo, ¿eh? Igual tiene 83 y media o algo así, ¿no? Y está tope, pero A mí no me da esa sensación Ederson se ha lesionado ¿Quién es Erreanjos? A ver, Erreanjos es uno de esos brasileños inventados Pues Pues no, me gustaría llevarme uno real Que va a ser que abrí prestado Que bueno, mejor ir prestado, ¿no? Para la selección Nadie ha oído eso Sigamos con el vídeo Gringun cedido a la interés de Frankfurt Vale Vale, bien Vamos sacando jugadores cedidos Que eso siempre es importante Y tenemos eso En los dos últimos partidos Con la selección brasileña Que aquí veis Que no ha cambiado nada, vaya Bueno, pues está Vinicius En la banda derecha En el lugar de Coutinho Vinicius en la vida real Sé perfectamente que no funciona en la derecha Pero esto no es la vida real Esto es en modo carrera Y me habría encantado Que hubiese marcado en este partido Pero no 2 a 1 Ganamos a la selección argentina Y por si acaso Había alguna duda Pues vamos a ser primero Y por si acaso Había alguna duda Pues también Estamos a un partido De sumar 18 victorias En 18 partidos Que esto es un récord absoluto Yo diría Al margen de De lo que podamos hacer En una temporada Con el Liverpool En una fase de clasificación Ganar absolutamente Todos los partidos Creo que estaríamos hablando De un récord Y de algo Histórico Realmente estamos hablando De algo histórico Es que Con la selección No puedo conseguir más que esto A ver, puedo ganar Los títulos después Pero En lo que son fases De clasificación Lo único que puedo hacer Es sumar todos los puntos Y Tenemos algún partido De conseguirlo Y un partido Con goleada Con hat-trick De Gabriel Jesús Con el gol de Neymar Otro de Firmino Que siempre que sale Y un Casemiro Que se lesiona 0-5 Nuestro capitán Que cae Ojo La caída del capitán Tres semanas Tenemos otro parón más Sí, en noviembre No va a llegar Al parón de noviembre Bueno, pero a ver Recogiendo Recogiendo Lo que decía Hemos hecho algo histórico Con la selección Hemos ganado Todos los partidos En una fase de clasificación Ahora solo nos queda Ganar el mundial Pero Lo que es la fase de clasificación Ha sido absolutamente perfecta Inmejorable Así que muy bien Muy bien Muy contento En ese sentido James Que está contento Que quiere jugar O no sé Partido contra Marley En casa Y es partido de suplentes Sí Es partido de suplentes Así que James podrá tener minutos Decíamos Hace Hace dos segundos Messi ha bajado 90 Messi ha bajado 90 Messi ha bajado 90 Messi ha bajado 90 Vale Messi ha bajado 90 Y tenemos un jugador Llamado Leroy Sané Que tiene 90 Tenemos un jugador Llamado Leroy Sané Que tiene 90 de media Se nos abren Dos posibilidades Dejar a Messi O poner a Sané Dejar a Messi implica Implica tener un jugador Que va a seguir bajando Y que ya no nos va a aportar demasiado Poner a Sané Implica Ir preparando El futuro Con un jugador Que además No puedo vender La cosa es El problema que veo Es más de posiciones Que de otra cosa Porque hay quien juega En punta De los tres El que jugaría En punta Sería Mbappé Eso lo tenemos claro Pero quien juega A la derecha Invaro o Sané Ninguno de los dos Tiene como posición La de extremo derecho Pero voy a poner a Neymar Voy a poner a Neymar Más adaptable a la derecha Que a Sané Bueno Realmente el Sané Puede jugar ahí A pierna cambiada A la derecha Pero mira Vamos a dejarlo así Y Messi Pues sintiéndolo mucho Se cae Messi se cae Tiene 34 años Es que Messi En modo carrera Dura lo que dura Que son dos temporadas La primera y la segunda Y en la tercera Pues hay bastantes jugadores Que son mejor que él Pues Leo Messi Que se empieza a caer Leo Messi Que se empieza a caer De Bruin también Hemos visto que ya ha bajado de media De momento diría Que ninguno más ha bajado Ah sí Neymar Neymar ha bajado de media Bueno pero Neymar Neymar está En 91 Todavía está por encima Pues Messi transferible Y De Bruin Sinceramente Yo De Bruin No lo voy a poner transferible Porque poner a De Bruin Transferible No tiene sentido No hay ninguno mejor En ese momento Pero De Bruin Ya ha bajado de media Y eso sí es algo A tener en cuenta Bueno Hace contra Marley Vamos a seguir Y vamos a ver Que ya veremos No ha sido el mejor inicio Vamos a ver ¿Qué me estás contando? Ya empezamos con preguntas Sin sentido Me estaba yendo todo bien Hasta esta pregunta La racha Claro si es que venimos De ganar 8 partidos Si es que no sé Que me estás contando De un mal comienzo Lo que hemos subestimado A los rivales Teniendo en cuenta Que al Liverpool Se le considera mucho mejor Que al Barley Mis hombres juegan bien No voy a decir Que mis hombres subestimaban Al rival Sería no lógico Y que es probable que lo haga No, no voy a decirlo Pues Llega el Barley Llega el Barley Llega el Barley Y en casa Juega a los suplentes Sí Estoy pensando Que partido podría jugar En el día de hoy Porque aquí contra el Ajax Se van a jugar Los titulares También lo pueden hacer Aquí contra el Southampton Antes de hacerlo Otra vez en Copars Aquí estos 3 partidos Lo pueden jugar Los titulares perfectamente El Everton diría Que es el partido Que quizás deben jugar Los suplentes Aparte de este del Barley Podría jugar este del Barley Sí Voy a jugar contra el Barley Y contra el Everton Que es un poco más complicado Lo simularemos Simularemos con los suplentes Y veremos como acaba Ya sabéis que ahora Estamos jugando con los suplentes Si es en casa Pues es en casa Pero jugamos con los suplentes ¿Vale? Jugamos con los suplentes Porque son los que tienen Más opciones Clarísimas De no ganar Sin más Liverpool Barley En casa No hay mucho más que ver Lesiones No voy de aquí Salís una ocasión Con la selección brasileña Pues Paralante Aquí estamos En Anfield Estamos en casa Pocas veces jugamos aquí Pero hoy va a ser Una de ellas Jornada Bueno, no sé qué jornada Estamos, la verdad Jornada 10 Un poco menos de la 10 Jornada 8, 9 Por ahí andaremos Liverpool Barley Vamos a por la victoria Que bien Iñaki Williams Con Draxler Que la cruza El paraporte No Iconet Con el rebote Y se va Por poco Tío Por muy poco Pues Fue golazo Iconet Golazo Iconet Después de intentar Tirar una primera vez Que le hayan hecho Ahí una entrada Una falta Yo creo que ha sido falta La verdad No ha pitado nada Pero bueno A mí ha sido falta Vamos a verlo aquí A ver Eso a mí me ha parecido falta Pero bueno Iconet enseguida Ha vuelto a coger el balón La ha clavado Y ha marcado primero Vamos Iñaki Al palo tío Al palo Que viene con él El segundo palo Hart Se ha hecho la parada De su vida La primera parte Vamos solo cerrando descanso Era un partido que No voy a decir Que sea siendo Más fácil Que el del Barley Pero A ver Que el del Aston Villa Perdón Del anterior episodio Pero sí que estamos Consiguiendo al menos Un resultado mejor Y eso De momento A mí me vale Salva Unai Simón Salva Unai Simón El empate Pues muy bien Estoy saliendo a la contra Don Chilwell Y se ha lesionado Iconet Pues muy bien Pues no parece leve Evidentemente Porque han parado Dos partidos incluso A ver que A ver que hacemos con este Vamos Bamba Vamos Bamba Ningún sitio Que para Hart otra vez Que bien Maroni Me encanta Me ha encantado La aparición de Maroni En esta segunda parte Jugador super ágil Que mirad lo que hace Mirad lo que hace Maroni Balón para Iñaki Williams Y mirad lo que hace Maroni Tío Mirad lo que hace Maroni Que inicia la jugada Este segundo gol Otra vez en el descuento Tío A ver A ver Algo que tenía pensado Comentar ya antes Este gol Pensaba que iba a ganar 1-0 otra vez Pensaba que iba a volver A ganar por la mínima Pero ha llegado este gol De Iñaki Williams Ahora en la última jugada Prácticamente De hecho fuera de tiempo Creo que vamos a tener Que empezar a olvidarnos De esas goleadas De vender 3-4 5-0 8-0 Creo que ganamos Una Supercopa Con el Liverpool Creo que nos tenemos Que empezar a olvidar De ese tipo de resultados Y nos vamos a tener Que acostumbrar A ganar Con un gol de diferencia O con dos Como ahora Pero vaya Que han sido dos gols De diferencia Un gol marcado en el 93 Y ha añadido dos Creo Algo así creo que ha sido Pero tenemos que empezar A acostumbrar A partidos Ganados por la mínima A partidos sufridos Como ha sido este Contra el Barley Como fue el de Alaston Vila En el anterior episodio Gran partido de Iconet Me ha gustado bastante Gran partido De nuevo de James Rodríguez Moviendo muy bien La bola en el medio También dando pases Muy buenos Y aquí vamos a ver El gol de Iconet Que ha sido bastante bueno También ha sido buen gol El de Iñaki Williams Ese segundo Y también me ha gustado mucho La aparición de Maroni Me ha gustado bastante La aparición de Maroni Bueno en este partido Hemos dominado un poco más Pero Pero hemos ganado dos a cero Con un gol fuera de tiempo Que si no hubiésemos marcado En esa última jugada El partido habría acabado uno a cero Una victoria por la mínima En fin Maroni Maroni me ha gustado Maroni me ha gustado De hecho Si yo vas a ver que Maroni Su jugador tan bueno Tan ágil Tan rápido Tan potente Igual lo habría sacado En el partido contra las dos milas Hay que decidir No hacer cambios Porque pensaba que no iba a poder Mejorar lo que tenía en el campo Pero si Con Maroni habría mejorado Seguro 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 Un jugador que me ha gustado Y que va a tener más partidos A partir de ahora Aunque esté transferible Si vuelva a jugar con los suplentes Va a jugar 100% ¿Por qué no hemos visto a Robertson? Vamos a ver Mi respuesta Si yo fuese esta persona de verdad Mi respuesta sería ¿A qué ha venido eso? Estamos en un juego En un juego en el que tengo que motivar al personal Y si tengo que motivar al personal Pues hay que Hay que responder lo que quieran escuchar Me preocupa conseguir éxitos a largo plazo Sí, porque podemos estar muy bien ahora Pero dos derrotas Y a ver quién coge al Cindy ¿Crees que el Barley ya había perdido antes de empezar el partido? No No, de hecho De hecho no De hecho no Es que hemos ganado A ver, que al final es un 2-0 Pero No hay que ser resultadistas Hay que analizar los partidos Si es partido Pues ha sido un 1-0 Hasta el 93 Así que ha sido un partido ajustado Realmente Y con el 8 semanas fuera Qué guay Qué guay Hola Hola Iconet Veo que han muerto Porque estos prácticamente van a morir Iconet está fuera Tío 8 semanas Maroni ¿Tú cómo estás para jugar en banda derecha? A ver qué ajuste podemos hacer aquí Para que acabe jugando este en banda derecha Para que acabe jugando este jugador No precisamente en banda derecha Draxler en la izquierda Vamos a la izquierda En Jackie Williams en la derecha Ya, pero si por que en Jackie Williams No tenemos el antero James Parece James la única opción ¿No? Poner a James en banda A ver, a la hora de jugar Es probable que yo los cambiase de sitio A ver, no ni a James Pero a la hora de simular Me encaja más esto A la hora de simular Me encaja más esto Así que voy a dejar esto Y aquí tenemos que hacer un par de cambios El primero Sería El de quitar a Iconet Eso es lo primero Y lo segundo Quitar a Sané Y poner a Messi A ver, la situación de Messi La situación de Messi ahora Digamos que se complica un poco ¿No? Porque ¿Qué hacemos con Messi? ¿Qué hacemos con Messi? Lo que es un jugador que Ha empezado como titular Y ahora No tiene Y ahora Ha perdido el sitio Porque ha aparecido Sané Pero Sané no era un suplente Que ha pasado a ser titular Sino que Sané era un jugador Que no podía vender Pero claro Yo a Messi realmente Es que no he podido venderlo Porque Estamos ya fuera del mercado Y está transferible Pero es que no puedo venderlo En este mercado Y tampoco podía vender antes a Sané ¿Cuál es la situación? ¿Cuál debería ser la situación de Messi en ese momento? ¿Ser suplente? Pues igual sí Pues igual sí Pues igual sí Hablábamos de Maroni Porque Messi Maroni Maroni tendrá mucha velocidad Mucha potencia Muchas ganas Pero Pero Messi Está un poco por encima Un poco Un poco Bueno, Kelly sube 66 y media Messi de momento se mantendrá como suplente Hasta que Lo vendamos Y si no se vende Pues se irá suplente Y ya está Y funcionará Funcionaremos así Vale, tenemos partido contra el Ajax de Amsterdam Vamos al partido ¿Es en casa o es fuera? Diría que fuera Efectivamente es fuera Un Ajax que ha ganado un partido Un Inter que ha ganado otro partido Nosotros hemos ganado dos Y me pregunta Si podremos conseguir tres víctimas consecutivas Pues sería lo normal ¿Lo que hemos subestimado a los rivales? No Y al Ajax Menos El Ajax Ojo El ritmo ¿Podremos mantener el ritmo? Pues hay que intentarlo Pues claro que sí Hay que intentar mantener ese ritmo Hay que intentar seguir ganando todos los partidos Para estar en lo más alto En Champions, en Liga Y en todo Al final de la temporada Vale Pues Debutamos Debuta nuestra formación titular Con Sané en la izquierda Con Neymar en la derecha Con Mbappé en el medio Hemos cambiado nuestro tridente Hemos Redistribuido a Neymar y a Mbappé Hemos colocado a Sané Y con nuestro nuevo tridente Ganamos 1-3 Al Ajax de Amsterdam Neymar que marca gol en la derecha Y eso me gusta Que Neymar marque goles en la derecha Me señal de que puede funcionar Vival ha marcado a otro Y Keita ha hecho el último El 1-3 Kulibaly ha sido expulsado con roja directa ¿Qué habrá hecho? Nada bueno Nada bueno he tenido que hacer No me da información Bueno Mejor Alisson Se está empezando a calentar A ver Alisson Yo entiendo que te calientes Pero entiende Alisson Que no eres el titular Que por cierto Alisson lo podría haber puesto De suplente perfectamente ¿Por qué no tengo Alisson de suplente? Os preguntaréis La verdad que no lo sé ¿No? La verdad que no lo sé Creo que no tengo Alisson de suplente ¿Por qué no tenía Alisson de suplente? Porque ahora sí lo está No sé por qué no tenía Alisson de suplente Alisson es un jugador que Estaba en el equipo Estaba otra vez freíble No salió Y la regla que yo aplico con estos jugadores Es que si no los vendo Se quedan Y son suplentes O titulares O la posición que le corresponda Pues Alisson va a empezar a jugar otra vez Alisson ha jugado unos cuatro partidos Ahora va a empezar a jugar Alisson de nuevo Juegos ahora contra Southampton 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 El West Ham después Vale Esta era la racha esta Que decía yo Tres partidos con los titulares seguidos Y vamos a cumplir Porque el equipo Veis que está bien Y después de este partido Va a haber tiempo Para que recuperen Antes de la copa Southampton Liverpool Jugamos en San Maris San Maris No San Maris Stadium Creo que es el estadio Southampton No lo sé Lo que sé es que se llevan cinco Lo que sé es que se van calentitos Para casa Con una manita Un doblete de Neymar Otro doblete de Kille Lemape Y otro gol de Dybala Paulo Dybala Aportando bastante gol Desde el medio El que no está aportando De momento Es Leroy Sané Que espero que se empiece a activar pronto Neymar ha marcado Tres goles en dos partidos Jugando de extremo derecho Así que entiendo Que es una posición En la que puede funcionar Aunque no sea Su posición principal Bien Pues Si está todo correcto Seguiremos Un partido más El Richardson Oliver Richardson Se lo quiere ayudar El VK Hacking Estos jugadores No se suelen ir Los que tienen menos de 60 de media No se suelen ir cedidos Pero bueno Yo lo mongo ¿Alguna posibilidad De que juegue? Hay que no mandar Tú, Belén Igual Belén Después lo saco a jugar Y me parece un jugadorazo Pero Ahora mismo no Ahora mismo es un jugador Transferible Igual que Maroni Maroni después me ha gustado Jugando Pero Eso no va a hacer Que se quede Al menos no de momento 2-1 Ganamos al West Ham United de Aller De Sebastián Aller Y nada Pues Mbappé Y Sané Hablaba de Sané Pues Sané Marca Al tercer partido Al tercer partido Sí Pero ha marcado Ha marcado Y espero que esto ya Siga una línea ascendente Por ahí está la victoria No sé si nos metemos ya En semifinales Puede ser No sé No sé Semifinales Quizá No lo sé No lo sé Carabao Cap Vamos a ver No En cuartos Nos metemos en cuartos Y nos toca el City El City de Guardiola Nos hemos cargado ya En United Nos hemos cargado En United Y ahora Pues puede ser Que nos carguemos Puede ser Que nos carguemos Al City Vale Vale Sí Sí, sí, sí Pues ahí vemos Los rivales que quedan El Brentford Queda vivo todavía Ha eliminado 3 a 0 El Crystal Tal es el Brentford Que dices 1-3 aquí Al Swansea Ojo al Brentford Pues el Brentford Que se enfrenta a Chelsea Nunca es el Everton Arsenal Es el único equipo De una división inferior Que queda en estos Cuartos Bien Supongo Supongo que habrá Una próxima vez Mira, le he dicho eso No sé Ni para qué Lo tendría que haber enfadado más A ver si pide el Transfer Request Y se va A ver, realmente Lo de pedir el Transfer Request Es la gran mentira Del modo carrera ¿Para qué sirve pedir el Transfer Request? Es que no sirve para absolutamente nada Porque si siguen Si llegan te ofertas ¿Para qué quieres el Transfer Request? El Transfer Request Es la gran mentira Del modo carrera Así os lo digo Censión por Joe Gómez Lo he negociado Pero La puerta está ya cerrada Para que salga cedido Así que No Joe Gómez no va a salir No No, no, no He negociado Pero no va a salir Bueno El City que Perdió en una de las primeras jornadas Si no es la primera Pero que está ahí Vaya Que ha ganado Los otros 10 partidos Y tenemos a un Tottenham Que ha ganado 10 Y ha empatado uno Hablaba yo del City Como máximo rival Pero es que el Arsenal Está ahora mismo Dos puntos Con un partido más Y el Tottenham Y el Tottenham está un punto Por encima Un partido más Sí, pero Pero que están ahí Que están ahí también Tottenham Arsenal Y alguno más aparecerá Tenemos derbi Tenemos derbi Venimos de ganar 10 partidos seguidos De liga Y por supuesto Vamos a poner un décimo Lo que pasa es que estoy A la undécima va la derrota ¿No? A la undécima va la derrota Decían Yo creo que eso no lo decía nadie Pero bueno Lo digo yo Me he pasado ya Del tiempo del vídeo Hace un rato Pero mira Ya nos hemos metido aquí Hemos echado la rueda de prensa Estamos en el ambiente del derbi En el ambiente de De dejarnos juntos De que se empiece a liar aquí Venga Vamos a terminar de liarla ¿No? Liverpool Everton Puede ser el fracaso más absoluto O una alegría tremenda Por ganar con los suplentes Por ganar el derbi Y por seguir líderes Una jugada nada más 4-0 goleamos Con doblete de Jonathan Bamba Con gol de Messi Y otro de Julian Draxler 4-0 goleada en el derbi Primeros Y todos contentos Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crrrax Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!